El Polo de Bobitos A Nicola Porchela no le entra, a Nicola le revienta los brazos En cambio, la figura estilizada de Guti Carrera, esta oportunidad ¡No, Iaco! ¡Mirá a Iaco! ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? El azul ¡Qué negra estás! ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? A mí me gustan más morochas No te equivoques Oye, ponte una peluca de su vieja, te juro Chicos No se me ve nada Nada de nada de nada ¡Ay, me muero! ¡Lo máximo! ¡Los chicos de su guerra! ¡Vamos! Cienguín, dos, uno ¡Inca! ¡Tres, dos, uno, ya! Misma! Misma! ¡Gracias! Negrito, negrito, vamos, cintura, negrito, cintura, cintura, negrito, cintura, eso, eso, es la cabeza, eso, negrito, eso, negrito, eso, a chancar camote con el pie, vamos, ahí. Cuentita, cuentita, chicos. ¡Gracias! 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 dos leones, dos leonas y una cobra fuera de bromas ¿a quién se llenó? ¡ah! ¡oye! no entiendo no entiendo la verdad ¡muy bien!